No hay nadie en el mundo que te quiera como yo Que te entregue su vida, te entregue todito su corazón Ya sé que vive sufriendo de tristeza y dolor Porque el hombre que dijo que te amaba tanto se fue y sola te dejó Entrégate a mí, entrégame tu corazón Déjame ser de tu vida, tu luz y alegría, dueño de tu corazón Ya me cansé de verte sufrir así Yo quiero ser tuyo y que tú seas mía Entregarte todo mi existir Psy Records Sé que vive sufriendo de tristeza y dolor Porque el hombre que dijo que te amaba tanto se fue y sola te dejó Entrégate a mí, entrégame tu corazón Déjame ser en tu vida, la luz y alegría, dueño de tu corazón Ya me cansé de verte sufrir así Yo quiero ser tuyo y que tú seas mía Yo quiero ser tuyo y que tú seas mía Entrégate todo mi existir Psy Records Psy Records Para ti Psy Records